...intensificado en contra del movimiento y en contra de mi persona. Hemos visto últimamente videos que han estado publicando, donde en uno de ellos se me relaciona sentimentalmente con la candidata al Senado, Alejandra León. Entonces, queremos desmentir ese video, eso no es cierto, es una falsedad, es parte de la guerra sucia que el gobierno del Estado ha implementado en contra de mi persona. Sí, conozco a la candidata desde antes de que fuera ella candidata precisamente al Senado. ¿Por qué? Porque ella se arrimaba, se acercaba al autocampamento de la Arboleda y porque es la única que ha metido un amparo en contra de la construcción de la Constellation Brand. Entonces, ella, pues tenemos eso en el afín, ¿no? Que nosotros estamos luchando en la defensa del agua en contra de la Constellation y ella también. Y un día así me hizo una llamada, me dijo, Juliberto, quiero ir a la Arboleda. Ella acaba de llegar del Distrito Federal precisamente viendo esa situación allá en el DF sobre la Constellation Brand y queremos informarles a ustedes, incluso a su colectivo, de lo que hicimos, los logros que hemos llevado, las demandas que hemos interpuesto en contra de la Constellation Brand. Entonces, bueno, fue por ahí, se nos tomaron las fotos y ya por eso que es mi pareja sentimental. Eso es totalmente malo y es una amiga que incluso, como les comento, ella se acercó a nosotros antes de ser candidata. Hoy es una candidata la cual respetamos, la respetamos mucho, es una abogada muy inteligente y pensamos que, por qué no lo voy a decir de manera personal, creo que es una buena opción para el Senado, ¿no?, la abogada Alejandra León. Es una buena opción, ¿por qué?, porque la hemos conocido y sabemos que trae buenas intenciones en favor del pueblo y en la defensa del agua, ¿no?